Estamos en guerra contra un enemigo poderoso para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ni con pelotas de goma y saca los ojos que dejan en coma con leyes y normas controlan la zona protege las empresas en vez de las personas abusando altura golpean y ahogan camiones condenan o penas cronas si tocan a una, nos tocan a todas ni pasan ni abren, la caja apagona ya saca la palla, es muy malo, falta aunque no lo sé, turista, ni llevar colpada traigo mal a ratas, vete pa' tu casa ten cuidado lo que dice, ten cuidado como nos tratas si, 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 si que nos unamos en esta batalla que no podemos perder